Hola mis amigos como están, hoy martes 13 de febrero al fin se estrenará el señor de los cielos 9, la cual hemos estado esperando desde hace varios meses, desde que terminó la octava temporada, con ese final tan impactante, que nos dejó boquiabiertos a todos, de saber lo que sucedería con nuestros protagonistas, y con Aurelio Casillas, el cual en esta nueva temporada volverá a su naturaleza violenta, la novena temporada, de la segunda temporada. El señor de los cielos, estará cargada de adrenalina y los fanáticos de la serie podrán ver, como Aurelio Casillas, libera a la bestia que lleva dentro, recordándole a todos, de lo que es capaz, para proteger lo que le pertenece. La serie cuenta con el regreso de personajes favoritos de la audiencia, incluyendo a Carmen Auk como Rutila Casillas, Iván Arana como Ismael Casillas, Isabella Castillo como Diana Ahumada, África Zavala como Mercedes Mecha de la Cruz y Robinson Díaz como el despiadado Milton Jiménez, conocido como El Cabo. ¿Dónde ver el señor de los cielos? Los nuevos capítulos de El señor de los cielos podrás verlos a través de la app de Telemundo y a través de Peacock. Cabe destacar que el gran estreno se realizará después de la transmisión de este martes de la casa de los famosos 2024. Asimismo, puedes ver las primeras 8 temporadas a través de VIX, también luego de su emisión, cada episodio estará disponible en las distintas plataformas como Apple Store, Roku, FireEyev, Android, Samsung y Xbox. El horario de estreno del señor de los cielos 9, es en el horario de las 10 de la noche, hora del este, y bueno para saber en que horarios verlo en tu país, aquí te comparto por donde podrás ver el gran estreno amigos, el martes 13 de febrero en el horario de las 9 de la noche, será el estreno en México, también en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice. Luego en estos países será a las 10 de la noche, en Colombia, Panamá, Jamaica, Perú, Ecuador, Cuba, Canadá y Estados Unidos. En el horario de las 11 de la noche, será en estos países, en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, y Puerto Rico, será en ese horario. A las 12 de la noche del 14 de febrero, será en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, será a las 12 de la noche, luego el 14 de febrero a las 3 de la mañana, será en estos países, Reino Unido y Portugal, a las 4 de la mañana del 14 de febrero será, en Italia, Alemania, Francia y España, y bueno, hasta aquí todos los países de los que tengo registro que verán el señor de los cielos, si me falto nombrar alguno, busquen en Google, horario del este, y busquen su país, para saber bien el horario, y bueno, esta noche será el gran estreno, estos horarios y por donde ver los capítulos, les servirán para ver todos los capítulos, también los capítulos los pasaremos y transmitiremos en mi página de Facebook, y bueno, no se olviden de seguirme amigos, y a continuación les comparto la sinopsis de los personajes más importantes de esta novena temporada, Rafael Amaya, Aurelio Casillas, Aurelio finalmente acepta que su deseo de retirarse y vivir alejado del narco será imposible. Su naturaleza animal sale a flote y regresa ahora más sanguinario y despiadado, recordándole a todos porque es el señor de los cielos. África Zabala, Mecha, Mecha se queda junto a Aurelio y cada vez se integra más en la familia Casillas. Su motor siempre ha sido llevar a sus hijos por el camino del bien y la verdad, pero se ha dado cuenta de que mantenerlos alejados del narco ya es imposible. Mecha enfrentará una nueva versión de sí misma sin dejar duda de que ya es toda una Casillas. Carmen Au, Rutila Casillas, Rutila insiste en alejarse del narco después de todo el dolor y pérdidas que ha sufrido. Una suerte que parece no abandonarla por más distancia que haya entre ella y su papá. Su sufrimiento la llevará a caer en un hoyo del que parece no poder salir, pero su familia no desistirá en ayudarla. Iván Arana, Ismael Casillas Ismael enfrentará un gran conflicto interno ante el regreso inminente de su papá al frente del negocio familiar y al ver que está perdiendo un poco del poder que había asumido en ausencia de Aurelio. Esto causará un cambio en Ismael que puede llegar a desestabilizar a la familia y la relación entre padre e hijo. Isabella Castillo, Diana Ahumada Diana se encuentra viviendo bajo una nueva identidad con la que pretende vivir en libertad e independencia económica. Sin embargo, nuevos sucesos trágicos dentro de la familia la obligan a mantenerse cerca y continuar con el legado de violencia que va atado al apellido Casillas. Marisela González, la felina La felina vuelve muy aliada a Aurelio para eliminar al cabo. Llega más audaz que nunca en el negocio, pero en su vida personal sufre no poder disfrutar de una relación con su hijo. Robinson Díaz, el cabo El cabo regresa para demostrar una vez más por qué es considerado el enemigo más despiadado de Aurelio Casillas. Tras su último ataque contra el clan Casillas, el cabo se encuentra tramando su próxima movida para destruir al señor de los cielos y está dispuesto a todo para asegurar la muerte inminente de Aurelio Casillas. Itatí Cantoral, Belén, originalmente conocida como Blanca en la superserie El Chema, Belén San Román será una enemiga de armas tomar. Ahora bajo nueva identidad, Belén es una mujer impulsada por su ambición de poder y el deseo de convertirse en la presidenta de la república. El conflicto entre Aurelio y Belén será una batalla de poder, seducción y violencia. Carla Carrillo, Amanda Almenar, la única que conoce la verdad de Belén es Amanda, su hija, quien también se esconderá bajo una nueva identidad. Amanda siempre fue caprichosa y malcriada y el tiempo no la ha cambiado. Julio Bracho, Ricardo Almenar, Ricardo lleva varios años en prisión, pero mantiene su relación con Blanca, quien ahora se hace llamar Belén. Pero Blanca, Belén, ha crecido mucho y no es sencillo doblegarla como solía hacerlo antes. Algo que a Ricardo le cuesta muchísimo aceptar. Jason Romo, Diego, Diego es el hijo mayor de Mecha. Muy ambicioso y con facilidad para mentir. Siempre ha tenido grandes aspiraciones pero no las que su madre hubiera querido para él, pues este desea crear su propio imperio dentro del mundo del narco. Y bueno, la trama oficial del gran inicio del señor de los cielos 9, para comenzar vemos a Aurelio y la felina tomando algo, la felina le menciona, que si está preocupado por esta nueva guerra que inició, Aurelio está serio, y esta guerra es contra la DEA y contra Estados Unidos, porque ellos lo traicionaron, vemos a Aurelio y la felina incendiando el lugar ese en el barrio chino, luego de que Aurelio matara a este tipo, vemos como incendía todo, y crea un gran alboroto, y Aurelio menciona esto es lo que soy, un animal, y bueno, aquí vemos llegar a Belén San Román a la cárcel a visitar a Ricardo Almenar, en esta misma cárcel, está Ismael Casillas, por lo que les había contado en mis anteriores vídeos, es que Almenar, Belén y el cabo serían socios, y tratarían de matar a Ismael y luego a Aurelio, Almenar menciona que están en problemas ya que perdió mucho dinero, esta le menciona como puedo ayudarte, y este le dice que quiere que todas sus campañas políticas vayan dirigidas a un solo enemigo, y es a Aurelio Casillas, ya que como sabemos, esta se va a postular para ser presidenta del país, y competirá contra Jaime Rosales, y bueno, esta para conocer más sobre Casillas, buscaría a la única periodista que tiene acceso a Aurelio, y esta es a Carla Uzcategui, luego vemos al presidente hablando por teléfono y una gran explosión, vemos a las fuerzas armadas desplegarse por todo el lugar, y vemos al Skinny, quien por órdenes de Aurelio, secuestra al presidente de la república, todas las fuerzas de seguridad están muy preocupados y heridos por lo que sucedió, Uzcategui le menciona de Belén, que se filtro información sobre una alerta roja tipo 1, la cual, es que el presidente ha desaparecido, el Skinny lleva al presidente contra Aurelio, y Aurelio le menciona, me vas a dejar operar tranquilo por el país, todas las muertes, secuestros, la violencia, y lo demás, te las voy a pasar a Estados Unidos silenciosamente, así que Aurelio se irá contra todo contra la DEA y contra Estados Unidos amigos, Aurelio no los perdonara por lo que le hicieron ahora, y en los anteriores años, ya que recordamos que lo tuvieron encarcelado, y recibió malos tratos, y por todas las cosas que le han hecho a lo largo de su vida, y Aurelio le dice al presidente, que los gringos se van a arrepentir de lo que le hicieron, vemos a Manzano muy preocupado, ya que recordamos que Aurelio lo llamó por teléfono para amenazarlo y decirle, te juro por todos mis muertos, que me las vas a pagar toritas, y que antes me vas a suplicar para que te mate maldito sapo, y cortaría la llamada, Aurelio estaría tan enojado con los gringos que iniciaría esta guerra contra ellos, Ruth y la estaría enojada por todas las cosas que está haciendo su padre, Aurelio le diría a la felina, que detengan todo el trasiego de coca a Estados Unidos, y que no llegue nada de droga a Estados Unidos, ni un solo gramo, y bueno, Aurelio se enfrentaría a todos los que distribuyen droga a Estados Unidos, y por eso comienza la guerra, y bueno, la felina menciona que el personaje principal que es el que maneja el narco en Estados Unidos, es nada más ni nada menos que el cabo, entonces Aurelio menciona es maldito del cabo, es hora de que me las pague de una buena vez, Aurelio al estar en guerra contra Estados Unidos, y la DEA, cortaría el narco en ese país, y bueno, el que controla ese país es el cabo, y es esta la causa del enfrentamiento que tendrán estos en la novena temporada, el cabo se entera de lo que está sucediendo con Aurelio, quien está tomando el país de Estados Unidos, así que decide tomar cartas en el asunto, y es aquí cuando estos se verán las caras nuevamente, y el primero que dará el gran golpe será Aurelio Casillas y la felina, los cuales irán hasta la casa de este con todo, con metralladoras, bombas, armados hasta los dientes, para darle plomo al cabo, y aquí vemos unas grandes secuencias de disparos y tiroteos, de ambas partes, ya que sabemos que el cabo luego los buscará para vengarse, y llevar a su bazooka, y atacar a la casa donde se encuentren, y bueno, esto será el desencadenante de un gran desenlace en la trama, Ismael el cual será encarcelado, se enfrentará a Almenar, el cual como mencionamos está con Belén, y estos se unirán con el cabo, y serán los tres, sus enemigos en esta temporada, así que Aurelio tendrá de aliada a la felina, y veremos a quien más, y así amigos será la trama de esta primera parte de la temporada 9 del señor de los cielos, va a estar bastante buena de ver amigos, así que no se olviden suscribirse para más contenido nuevo y para que no se pierden el análisis de los capítulos, y lo que sucederá en cada uno de ellos cuando se estrene la novena temporada, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga.